Es el nuevo movimiento de protesta ambiental, la rebelión contra la extinción. Colectivos de varios países han salido a las calles esta semana para exigir a líderes y empresas una mayor ambición ambiental. En ciudades como Londres o Bruselas han decidido bloquear las carreteras. La primera diferencia puede ser el modo de actuar. La rebelión contra la extinción es un movimiento que se formó en la observación de que los viejos métodos de acción, el programa informático que se ha impuesto durante unos 30 años, finalmente no ha obtenido una victoria. Han sido 30 años de derrota y por tanto se necesitan nuevos métodos de acción, un nuevo programa, incluyendo la desobediencia civil. Al pie de las instituciones europeas han fijado sus prioridades. Un plan climático más ambicioso y también una asamblea de ciudadanos que supervise la aplicación de estas medidas. Porque no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar. Y es muy difícil que la gente piense que realmente se está convirtiendo en una emergencia. Y si no lo convertimos en una emergencia a nivel gubernamental, a nivel europeo y también a nivel personal, todos vamos a encontrarnos en una posición que será tan horrible que será la peor pesadilla que podamos imaginar. Para hacerse escuchar, los activistas aseguran que están listos para todo, incluso para ser arrestados.